Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo vas? A ver, uno pasa por la calle Sarmiento y ve una obra enorme, enorme, que está a punto de inaugurarse, me parece, ¿no? Sí, así es, vos sabés que... Te noto contento. Sí, vos sabés que ese es un proyecto, porque es un proyecto hace muchos años, en el cual hemos venido incorporando diferentes propiedades que había tanto sobre la calle Sarmiento como sobre la calle Güemes, en total son cinco, que lo teníamos pensado arrancar en el año 2020, igual producto de todo lo que sucedió, la pandemia, en fin, lo hemos arrancado hace dos años y medio. Y esa obra nos va a permitir, y consiste la obra, en siete pisos de... ¿Siete pisos? Claro, siete pisos de 900 metros cada uno. Entonces, en total es una superficie de 6.300 metros y nos va a permitir en un primer momento, ahora en agosto me imagino que la estamos habilitando para todo el público, un estacionamiento y un acceso al sanatorio para más de 200 vehículos. A su vez, por ahí, la idea es que todo lo que es la Guardia Central se atienda por ese ingreso, por ese acceso nuevo, lo cual va a facilitarle a nuestros pacientes un ingreso totalmente seguro, confortable y mucho más lindo al que hoy tenemos. Gustavo, esta nueva obra, esta importante obra, ¿cómo va a potenciar al sanatorio? ¿Cómo te imaginas vos? Bueno, nosotros tenemos un proyecto global del sanatorio de hacer 24.000 metros cuadrados en La Manzana, así como estamos hoy. Esta es una segunda etapa, de tres etapas, que nos va a permitir aumentar mucho y mejorar mucho la accesibilidad de nuestro sanatorio. Sí, ahí, por ahí, la zona del barrio General Paz... Una zona complicada para estacionar. Claro, está muy colapsada, hay mucha circulación de vehículos y de personas y que se te complica mucho de estacionar, en fin. Entonces, en este momento, la idea nuestra es habilitar este estacionamiento ahora en agosto para que el año que viene ya avanzar con otras partes en la misma manzana, una obra también importante, cosa de poder ir trasladando y así, con el paso del tiempo, poder tener 24.000 metros cuadrados en el mismo lugar. Hoy, dentro de la institución, ¿se atienden cuántas especialidades? Sí, atendemos todas las especialidades. Todas, polivalente completo. Sí, polivalente completo. Otro proyecto que tenemos es separar el área quirúrgica, la de poder hacer que la parte de cirugías ambulatorias, mínimamente invasivas, de baja o alta complejidad, tengan una admisión y toda una circulación independiente a la circulación normal de admisión. Entonces, la idea justamente es, con esta ampliación que estamos habilitando en agosto, es hacer que el paciente ingrese directamente a esta nueva área, la recepción del agente de admisión, le hagan todos los procedimientos que tiene que hacerse y se vuelva a retirar el paciente de una manera muy accesible y muy fácil. ¿Cómo se hace para realizar una inversión tan importante en un contexto tan difícil? Y principalmente creo que es querer hacerla, porque uno se lo propone y uno dice, bueno, lo tiene que hacer. Es ser muy ordenado, tener una prolijía en el manejo de la administración y en los diálogos y en las comunicaciones con todos los que trabajamos en el sanatorio. Y bueno, y este, como te decía, es un proyecto que ya viene de largo plazo. Entonces, yo siempre digo que si la coyuntura no fuera tan mala y si la situación económica no fuera tan mala, el sanatorio mucho más rápido podría haber hecho lo que hoy está haciendo y podría hacer lo que tiene pensado hacer. ¿Cómo te imaginas el nuevo posicionamiento del sanatorio? O sea, ¿te imaginas con mayor cantidad de pacientes, con mayor cantidad de especialidades? Claro, nosotros con esta inauguración que vamos a hacer, apuntamos a un crecimiento del 30% de nuestra circulación en el ambulatorio. ¿Cuántos pacientes hoy pasan por día por el sanatorio? Hoy unos 2.500. 2.500. Sí, 2.500 son pacientes atendidos. Después, obviamente, va la familia, etc. Nosotros esperamos que con esto, nosotros atendemos unas 30.000 consultas y hacemos unas 35.000 prácticas por día, esto en el ambulatorio. Nosotros esperamos con esto aumentar un 30% ese nivel de actividad. ¿Cómo hoy es la relación con respecto a las prepagas, a las obras sociales? ¿Está complicado? Y la situación económica es compleja en el rubro, en el sector está súper complejo. ¿Cómo encontrar la rentabilidad en el negocio? Porque al fin y al cabo es un negocio. 100%. La rentabilidad es muy baja, es muy baja. Estamos en una puja distributiva y en una puja de la actividad de precios, que es muy complicada, muy compleja. Mi expectativa es que, bajada la inflación, el sector y el rubro se empiece a acomodar. Es decir, no deje de aumentar los aranceles mes a mes, cosa de que el año que viene, no sé, tal vez en abril, mayo, junio, ya podemos hablar de aranceles acordes a lo que vale una prestación médica. ¿Vos creés que se puede lograr eso? No, espero. Más que creer, espero que se pueda. Porque, nada, vivir en un contexto sin inflación y en donde uno pueda sentarse con nuestros costos y con nuestros valores reales sería lo más normal del mundo. ¿Cuándo sería la fecha de la inauguración probable de toda la obra? Calculemos que en agosto se va a quedar todo terminado y en septiembre ya podemos habilitarlo para que todo el mundo lo pueda utilizar. ¿Tienen pensado llegar a algún otro punto de la ciudad o no? Mirá, nos han propuesto un montón de veces. Hemos visto alternativas, pero por el momento pensamos que concentrarnos, que tener más dedicación y más exclusividad de nuestros profesionales es la estrategia actual. Seguramente y siempre va a haber opciones de poder abrir diferentes centros en diferentes lugares, pero en nuestra idea actualmente no es concentrarnos ahí. Si tenés que marcar de dónde llega el paciente al sanatorio del Salvador, ¿cómo podés hacer ese corte? Lo tenemos, lo tenemos bien derramado. Creo que el sanatorio, no creo, sino el sanatorio es un sanatorio que atiende pacientes de todas partes, porque vienen pacientes ya sea del Barrio General Paz o de zona sur o de provincias vecinas del interior de Córdoba. La verdad que nosotros atendemos un mix de pacientes con coberturas muy varias. Entonces, tenemos pacientes de prepaga, atendemos el APROS también, muchas obras sociales, el PAMI. Entonces, tenemos una población muy varia que ya tiene el sanatorio. Si tenés que mencionar los tres servicios médicos más destacados del sanatorio. Sí, yo te digo que ahora, con estas reformas que estamos por hacer, la Guardia Central va a ser un servicio extremadamente accesible, muy bien atendido por profesionales, médicos especialistas, seguido de un servicio diagnóstico por imágenes, con todo el equipamiento y tecnología de última. Eso, tecnológicamente, ¿cómo están? Bien, muy bien. También. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y te complementaría eso con el laboratorio central. Sí, siempre me marcaste el laboratorio como un punto fuerte. Claro que sí, es muy importante el laboratorio. El 70% de los pacientes que se atienden o tienen alguna prestación médica, generalmente tienen laboratorio. Gustavo, ¿van a terminar un buen 2024? Desde el punto de vista de las concreciones... ¿Satisfacción personal, sí? Claro, la satisfacción personal. Y decir, ¿nos hemos propuesto esto? Seguramente que sí. Desde el punto de vista económico, esperemos que la cosa mejore y que la actividad a partir de este mes de julio verdaderamente crezca y se pueda trabajar más. Gracias por venir, Gustavo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!